Vos denuncias un clima de época que tiene que ver con este encierro y consumos culturales, viste, y... Casi postración. Sí, medio como sociedad de los Wallis, viste el futuro de Wallis, todos así... Sí, obesos. Así, mirando pantalla a pantalla. Podemos decir obesos. Y al mismo tiempo... Lo eran. Sí, sí. Y al mismo tiempo que está eso, digo, boludo, si lo quiero ver como distopía, puede ser un garrón. Y si lo quiero ver como un área de expansión y disfrute de la individualidad y del ser... Sí, utopía. Sí, te banco a morir en la... Y obvio, si te vas a jugar ahora, es obvio. No, pero yo coincido con él en la lectura de la actualidad. La idea de todos los días encerrarnos y consumir vorazmente cosas que no... Es la nueva droga. Que no las estamos atravesando, que no... Es como un capítulo y un capítulo y un capítulo y ahora el Elden Ring y termina el Elden Ring. ¿Y qué están jugando en la oficina? Tal cosa. E ir detrás de... De ese entretenimiento... De ese entretenimiento voraz. Que nunca termina de entretener totalmente. No, no es mi ideal. Lo que yo busco en esas cosas, en estas películas, en el Elden Ring, es encontrarme, no perderme. La idea de, bueno, voy a bajar un rato jugando al Elden Ring. Aprendo. Claro, para mí me parece totalmente constructiva la experiencia de ver una película o de jugar un videojuego. Ahí va. Ahí va. Te nutre como ser humano, aprendés como ver una buena peli. Claro, yo termino... Hay veces que terminás de ver una película y salís transformado de la película. Sí, claro. Salís ordenado. Terminás de ver la película y atravesás ese ritual que es la película y salís lúcido. Por lo menos por un momento hasta que te lo volvés a perder. Así lo siento yo. O sea, ese es mi ideal de All Nighter. Le puso luz a tu visión de la vida, ¿eh? No, no. Tiene razón. Es que para mí tuvo razón desde el principio cuando me dijo... A los 10 minutos me pareció que tenía razón. Después yo puedo como... Puedes marearlo en el camino. Puedes tentarlo. Puedo marearlo y todo. Lo puedo confundir. Sí. Pero tiene razón. Lo que sea que te nutre, lo que te hace bien al alma, la caricia. Es verdad que el pensamiento de que estamos viendo pantallas todo el tiempo y que estamos postrados y que somos adictos al entretenimiento y que las plataformas son la nueva droga o los videojuegos y demás. Sí, es como siempre. Solo que hay más. Entonces, si sabes lo que te gusta y estás bien parado, tal vez te encontrás con cosas que... Esas películas que... Ponele, termina y decís, la empiezo a ver de vuelta ahora. Yo tengo películas que las he visto y terminó y es como... Bueno, se ve desde el principio otra vez. Sí, porque hay que decodificar. O sea, el arte, el cine es gran espectáculo y a la vez arte dentro de lo que estamos hablando en esta medida. Pero ¿sabes qué encuentro en lo que están diciendo? Que, a ver, si obviamente los dos están de acuerdo con que hay un fenómeno de adicción y de compulsión en el consumo voraz, ¿no? Seguro. Parecería que la diferencia no está en la realización del acto, porque la cámara grabándolos a cualquiera, estás adelante de la pantalla haciendo así, en los dos escenarios, adicto o transformándote. Sí. Pero parecería haber algo en el uso consciente de lo que estás haciendo. O sea, vos agarrabas y decías, fue hermoso eso que dijiste de no lo hago para perderme, lo hago para encontrarme, ¿no? De verdad. O sea, es como agarrar y decir, es casi una reivindicación o redefinición de la idea de la evasión. Uno en general ubica esos mundos, entretenimiento, lo que sea, como evadirse. Ay, me estoy evadiendo. Entretenimiento va muy de la mano con la palabra diversión. Sí. La palabra diversión es como distraerse. Distraerse. Y a veces lo bueno, el buen arte, no sé por qué lo señalo, pero el buen arte te encuentra más de lo que te pierde. No, por supuesto. Para mí. Para escucharme, ¿no tenías eso claro? ¿Cómo alguien termina de ver una buena película y dice? Claro. Pero en el camino, bueno. Que no estuve pensando en qué mañana tengo que ir a laburar. Es una forma de atravesarlo también. Y cada persona puede elegir, y esto es completamente personal, sobre cómo uno quiere, yo quiero ver One Supertime in Hollywood y ve una película, termina, me fui a mi casa, listo. Listo. Estuvo buena, sé, qué sé yo. Esa es una forma que puede tener una persona de encarar sus consumos o las películas o el lugar donde las personas, hay muchas personas que ubican al arte como algo. Es algo pasatista. Menor. Menor. Que está ligado al entretenimiento, cuánto se habla de taquilla, de cuánto hizo una película, cuánta plata recaudó. Da la sensación igual. Pasa, es varias cosas a la vez. Da la sensación igual de que lo que trasciende mucho o que a la gente le gusta más. Tal vez me pasa a mí, que soy un poco snob o un poco viejo, pero es tipo una poronga. Es como, ¿y la música qué es lo mejor de música ahora? Esto. Esto tiene cosas. Y es como, no, no. Y sí, no. No es mejor que el Ed Zeppelin. Para mí hay... ¿Qué pasa ahora acá? Sí. Ahí hay... Es un proceso... Es complejo. O sea, también... No estoy de acuerdo con que uno decide lo que es. Esta idea que estamos hablando sobre, bueno, yo me siento a ver una película o me siento a jugar un videojuego para atravesarlo. Y si lo que me siento a ver es Bañeros 3, con todo el respeto, amaría hacer Bañeros 3, me parece algo divertidísimo hacer, pero yo no puedo hacer de cuenta que me estoy encontrando... La película es lo que es, el videojuego es lo que es. No es una decisión consciente de decir, uy, qué bueno eso de no perder el tiempo y encontrarse. Bueno, yo me encuentro scrolleando videos en Instagram. No, no. Los videos en Instagram son videos en Instagram y están pensados para hacer algo que se autodestruye y están pensados como algo de consumo que empieza, termina y listo. Al que le funciona, le funciona. O sea, no nos vamos a poner ahí en crítico de esto es lo bueno, esto es lo malo. Si te funciona, te funciona. Sí, sí. Uno no se puede meter nunca en la individualidad de la otra persona. Si la otra persona dice, mirá, yo veo esto y a mí esto me genera tal cosa, está genial. A mí, yo creo que las películas, estas cosas que estamos hablando, tienen peso propio. No podemos decidir nosotros qué es. Lo que nosotros podemos hacer es interpretarlas, hacer una lectura sobre eso. A veces más acertada, a veces menos acertada, pero no es algo que nosotros le damos cuerpo a eso. Por supuesto que nosotros lo completamos con nuestra mirada. Y la película está hecha para que nosotros la atravesemos y salgamos transformados, si queremos. Pero si una película es mala o, no sé, un videojuego multijugador, por ejemplo. Estar toda la noche jugando, no quiero decir un videojuego que juega mucha gente para que no me rompan las bolas, pero Fortnite, por ejemplo. Bueno, Fortnite es un juego multijugador que no tiene esto que estamos hablando. Sí puede tener un factor social, la idea de que yo me encuentro con mis amigos a la noche y juego Fortnite y paso tiempo con mis amigos y de esa manera encuentro un vehículo en ese juego para pasar un rato de mi vida. Y a mí, estar con mis amigos me nutre y demás. Pero el Fortnite en sí no es el enriqueño. Las buenas pelis, los buenos juegos, son cosas que te gustan ver solo. Porque tal vez es una experiencia muy personal. ¿Qué nos queda en la vida real que sea divertido y nutriente? ¿Qué les divierte hacer en la vida real sin celulares, pantallas? ¿Qué no es decepcionante hoy por hoy pasando dos años de cuarentena, COVID y toda esa mierda donde no te podías juntar con nadie? ¿Les divierte? A mí la experiencia del diálogo es algo que siempre me divierte. Y las cosas físicas, jugar al fútbol, no tienen que ver. Es verdad que hay cada vez menos porque... Hay cada vez menos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que estaba pensando, que por supuesto puedo decir esto también. Claro, claro, sí, sí. Pero si no... Bueno, esto igual es algo que... Mirá, la cantidad de gente que hay atrás para que nosotros tres digamos, che, ¿esto es real o no? Pero de verdad, más allá de las cosas que me entusiasma hacer, por ejemplo, sí veo lo que se ha reducido enormemente el espacio de eso. Y es verdad que antes creo que existía más un afuera. Y eso no termino de entender si es pandemia, si es la propia dinámica hoy de los consumos, si es la sociedad. Probablemente vino todo de la mano. O si solo nosotros estamos en esto como un sector muy específico de una clase social, de porteños, de esto. Y la realidad es otra, ¿viste? Vos decís que no existe la virtualidad en otros estratos sociales. No, yo creo que existe por supuesto la virtualidad, pero lo que él señala, esta cosa de la vida pasando cada vez más en términos crecientes, como puertas adentro, ¿viste? Mediada por pequeños momentos de cosas. No sé si... Me cuesta medir la transversalidad del fenómeno. No sé qué tan masificado sea, ¿viste? Sí, entiendo. No sé... ¿La gente va a jugar al pool ahora? Claro. ¿Me voy a jugar al pool con mis amigos? ¿O vos estás charlando con nosotros pensando en ahora me voy ahí y me hago un juegazo de la concha de la lora? No, pero eso ni siquiera es incompatible, ¿eh? No, no es incompatible. Me parece que tiene que ver más... Obvio, yo también puedo estar con gente y después cuando llego a casa tengo, no sé, James Bond y me quiero ver GoldenEye. La proporción de la fuera, eso es lo que... ¿La reducción de ese afuera fue generalizado o...? Para mí es generalizado. Por supuesto que hay un lugar donde pasa más y pasa menos. Por supuesto que cuando te alejás de las ciudades concentradas y personas viviendo en edificios uno arriba del otro, empieza a hacerse más laxo esto que estamos hablando. No está tan hiperdesarrollado, pero para mí va hacia ese lugar nuestra forma de vivir. Y con más razones del todo importante entonces, ¿cómo transitar eso, boludo? Porque el grado de distancia entre utopía y distopía es como... Sí, es... Por momentos es... Es casi una opinión. Es casi una opinión. Y eso es una locura. Si la realidad es una opinión, o sea, si todos nosotros estamos... La realidad es una opinión. Ese es un gran problema también. Pero si nosotros estamos nutriéndonos o evadiéndonos, depende de la respuesta individual a eso, y eso es tremendo en términos de cosmovisión, en términos de sociedad, porque dependemos de que todas las personas encerradas en sus casas viendo la tele sean conscientes de estar intentando nutrirse para no vivir en el final del año. Creo que para mí las cosas reales suceden en la presencialidad de la vida. No se puede comparar ir al nacimiento de tu hijo con estar en tu casa viendo Taxi Driver. Está buenísimo. Puede ser un factor ordenador del arte. Puede ser un factor de que te ordena a los tantos. Ahora, después la vida pasa en la vida. Y generalmente la vida tiene que ver para mí con la presencialidad. Por más que el mundo va hacia un lugar de estar en lugares donde no estás... Es insustituible. Para mí hay algo... Podríamos haber hecho esto en Zoom. Pero no es lo mismo. Ni en pedo es lo mismo. No se puede. Me acabo de encender un pucho y es un garrón. No, pero no lo vivo, no lo vivo. Ready Player One. Que la respuesta final de Ready Player One es en el único lugar donde se va a poder comer un bife. Es en la realidad. Para mí eso. Y en la pandemia regalamos mucha presencialidad para mí. Claro. En general, no estoy diciendo que nos encerraron ni mucho menos. Pero fue como que el tiempo histórico nos pidió ese encierro o ese bueno, ahora hay que guardarse un poco. Y después medio que con el clima de época y hacia dónde va el mundo nos quedó más o menos cómodos y más o menos regalamos. Igual quedó como todo, como que no sé si la Tierra es plana o es redonda, depende de tu opinión. Hay una posibilidad de relativizar prácticamente cualquier cosa. Es una época de pocas constataciones. No hay hechos. O sea, no hay hechos. De cualquier hecho hay dos, tres, cuatro, cinco visiones. No hay constatación de nada. O sea, casi como que es todo una cuestión de fe. Yo elijo creer que la Tierra es redonda. Es muy de época. Pero ¿fuiste al espacio? No. Elijo creer que sí, que es redonda. Pero... Sí, entiendo. Coincido. Es muy de época igual. La idea de que todas las opiniones van lo mismo y donde yo me meto en lo que vos creés, estoy invadiéndote. Bueno, pero yo creo esto. Y bueno, eso fue deformando un poco todo, donde cada subjetividad es una realidad. Sí, pero yo también creo en lo que decís vos, de la realidad empírica e incontrastable que sigue existiendo, que en algún lugar está, pero porque no la podés evitar. Si la postergás unos años, a lo sumo hay... Que no se excede a los hombres. Exactamente. Exactamente. Bueno, hablabas de, ¿viste? Como un lugar común, agarrar y decir tener un hijo. Tener un hijo, ¿viste? Como la idea de la vida real. ¿Tendrías un hijo? Creo que sí. Pero lo que me está pasando... ¿Tendrías un hijo? Sí, sí. No en este momento, ¿no? Quizás mañana. Pero ¿sabes qué me está pasando? Porque hoy tengo que jugar a Scorn. Muy fácil para treintañeros, ¿no? Bueno. ¿Sabes por qué? Ayer hablé con mi novia sobre tener un hijo y mi miedo es que se me muera. Es un miedo entendible, por lo menos. No es como algo como... Justo ayer y encima... Es como que... Que se te caiga. Tipo, lo maté. Como que tenés un jarrón de la dinastía Ming. Bueno, hay una gran frase que dice, cuando tenés un hijo, el mundo tiene un rehén. No lo he conocido, güey. O sea, vos producís la posibilidad de dañarte todos los días de tu vida. El mundo tiene un rehén. ¿Les gustaría tener un hijo? Sí. Me pasa lo siguiente. Cada vez que pienso... Digo, ahora que es el día de la madre todavía. Para hablar un poco de maternidad. Y estamos, nada, tres varones heterosexuales. Claro, me parece que es el mejor mensaje. Cada vez que pienso en tener un hijo, es como si la respuesta la pensás en abstracto. Tipo, ah, me imagino, ¿no? Con hijos. Y después cuando lo llevo a lo concreto, digo, no, pero no, ahora. Y de repente, siento que se vas tirando cada vez más. No, pero no, ahora. ¿Sabés qué pensé el otro día? ¿Cuándo agarrás y tenés un hijo? ¿Vos te estabas quejando de tu gato en las stories? Claro, un hijo es imposible, imagínate. Ayer pensé esto, es durísimo. Tenemos 30 años aproximadamente, creo que vos tenés 29. Sí. Estás en la misma distancia de tener 20 que de tener 40. Entonces que te suceda eso, de que por momentos decís, sí, soy un señor de 40, y que por momentos te digas, no, yo todavía tengo 20, es lógico, porque estás en el medio. Pero, un ratito y un ratito, y después se va a ir acomodando. Pero, porque si a los 37 sigo diciendo, no, no, ya. ¿Tengo 20? Sí, ahí hay un problema. Bueno, la otra cosa que me pasa. Siento que estamos hablando en pareja, ¿eh? ¿Por qué? No, ahí estamos en el medio. Ah, ¿sí? Siempre es como, bueno, no, bueno, un par de meses. ¿Y se estira? Otra cosa a mí que me flashea es que yo tengo, ya los pasé lejos, pero la edad que tuvieron mis viejos al tenerme. Ah, ya la pasé también. Yo la, pero la repasé. A mí tuvieron que conocer con 20 años, boludo. No, que pasa es recoger esa historia y decir cómo concha hizo esta mujer. Claro. No, escuchamos una cosa. Gente de nuestra edad no tendríamos que haber hablado tanto sobre qué personaje sos del Señor de los Anillos. De verdad, te lo digo. Hay una infantilización de nuestra generación que es lógica porque es como me quiero comprar un departamento de un ambiente. Ah, bueno. Es imposible. Imposible. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué personaje sos el Señor de los Anillos? Soy Gandalf. Soy Gandalf. Así que no tengo problemas. Vivimos en un mundo de... O sea, somos medio como avatars en las pantallas. Como eso, como tipo, bueno, yo soy este. Es como, somos unos nenes en un... DJ Saragorn. Claro. Ahora va a dormir en su monomiente. ¿Canto será, Garón? ¿Canto será? Sí. Y como que hay una infantilización que no es genética. Eso sí, es un problema. ¿Qué onda con eso? Para mí es un picado. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros sentimos que somos niños. Somos niños. Ir a tiempo de lo que... Esto es totalmente antipático porque viste que generalmente está esto de... ¿Cuántos años tenés? 29. Tenés lo que vos quieras, olvidate. No tenés 29, tenés lo que vos quieras. Y no, para mí más o menos tiene que haber un orden entre lo que soy y mi edad biológica. No te digo una cuestión conservadora de... Tengo 30 años y nunca planté un árbol. Pero bueno... Pero no puedo tener un chico de 15 años. Sí. No, pero bueno... Pero no puedo vivir, no puedo desarrollar en la vida. Es el meme de mis padres. Bueno, vamos a comprar este terrenito a ver qué onda. Y abajo vos con un dulce de leche y un pan diciendo, nunca me recuperaré de esta inversión. Sí, sí, sí. Entonces, el mundo no está planteando mucho futuro en general. Entonces, yo creo que por eso nos gusta más Iron Man y esa... Por eso, mi viejo, a esta edad, ni en pedo seguía hablando de... Me gusta Popeye. Qué personaje Popeye sería. Bueno, eso también tiene que ver mucho con los consumos. O sea... Sí, está bien. No había tanto entretenimiento. Había dos, tres boludeces. No, pero te van a morir. No, pero también es cierto que cuando mi viejo podía decir eso, yo ya tenía tres años. Estaba gritando, ¿entendés? Y no podía tirarse a ver... Va del lado del entretenimiento también, ¿no? Como seguimos hablando como de cosas que te nutren como persona, como artista, como lo que me gustaría hacer, lo que... Pero en la vida personal, pagar cuentas, tener una casa, tener una esposa, tener un hijo, son como cosas que estamos como relegando tal vez, ¿no? Con el entretenimiento. Lo digo como varones, seguro. Y me imagino que mujeres debe pasar también. Bueno, cuando vos tenés... O sea, la descripción de la crisis generacional y no poder tener un futuro en el cual vos puedas proyectar con seguridad a 10, 15 años... Ni a una semana. Ni a una semana. Linealmente te da un proceso de una generación entera con síndrome de Peter Pan. Porque es linealmente deducible. No puedes proyectar para adelante. Como le dice Pablo Mir, Peter Panini, estamos juntando figuritas. ¿Sabes por qué no hay figuritas? Bueno, seguro porque están haciendo un curro tremendo, pero también porque las figuritas las juntaban pibes de 7 años y ahora hay gente de 40 años diciendo, ¡Che, quiero a Messi! Y es un... Y al mismo tiempo para mí, cargar de responsabilidad a las individualidades es lo primero que a uno le sale. Vos conocés a una persona de 40 años que está preocupada porque le falta el huevo a cuña en el álbum del Mundial. Huevo a cuña, genial. Tengo una gana de decirle, maestro, te falta el huevo a cuña en el álbum del Mundial, pero a la vez no lo puedo culpar porque es algo, es una construcción gigante alrededor de tratar a esa persona de 30 años. ¿Cómo no te vas a meter en esa? Me digo que si no te metes en esa, no estás... ¿Qué te queda? Claro, no estás adentro. No vas a tener una casa. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. Estoy de acuerdo. Ahora, yo quiero ir a la Comic-Con vestido de Gandalf, quiero que vaya de Bilbo y quiero que vaya de Aragorn. Eso va a pasar igual. Lo que pasa es que para mí son momentos. Hay que saber entrar y salir. Yo estoy para la Comic-Con, pero voy a estar en el Mundial, pero les juro que estaba. Ya te bajaste Bilbo. Estamos buscando un nuevo Bilbo. Necesitamos un Bilbo. Es un concurso. Necesitamos el nuevo Bilbo. Gandalfiara con Restart, necesitamos un Bilbo. Son situaciones para mí de entrar y salir. Podemos ir un rato a la Comic-Con, yo me disfracé de Bilbo. Y después la vida tiene que estar progresando en algún lado. El lunes. Yo me enojé con vos porque te olvidaste de mi sombrero de Bilbo. Y ahí ya hay un problema. Pero no pasa un poco que cuanto más te metés en esa, más difícil es volver a la otra. Es como, che, ¿vamos Bilbo? No, hoy me tengo que quedar en casa porque... Con mi hijo. El mismo frío del hijo. Como el alcalde de diamante. No, porque estoy con... Mi esposa. Mi hijo. Como no queremos ninguna responsabilidad. Es que por eso me parece importante crecer acorde al número que tenés. Porque llega un momento que vos... Equilibrio. No seas así. ¿Cuántos años tenés? 30 años. Bueno, dale. Las conchas de tu madre. En 10 años a ver que si te gusta menos. No, para. Toda esta mierda que estás haciendo. Me encanta. O tal vez en 10 años querés ser más Bilbo que nunca. No, espero que... Porque ahora es fácil jugar, ¿eh? Estás con unas patas en los dos lados, pero después un día elegís. El tipo con 40 años en la casa solo vestido de Bilbo, ¿viste? Así siendo al fin. No seamos. Soy Bilbo. Te van a cobrir porque es de un lugar muy cómodo. No dejamos por edad porque pasa rápido la vida, ¿eh? No, no podemos. La vida son dos tiempos, son dos días. Aparte, ¿sabés lo que empezás a jugar ahí para mí? Le empezás a jugar una carrera que vas a perder. Es como que a la vida le decís, no, yo me quedo acá. Y la vida sigue corriendo y le decís, me quedo acá. A los 60 años te seguís vistiendo de Bilbo Baggins. Ahí pega la vuelta. Si a los 60 te vestís de Bilbo, la estás rompiendo. Es que no es así, ¿sabés lo que pasa? Vos te vestís de Bilbo. Pega la vuelta, pega la vuelta. Si vos te vestís de Bilbo. Lo va a detenés. Vestido de Bilbo. Vestido de Bilbo. Vestido de Bilbo a los 55. El presente Lucas Rodríguez. Streamer exitoso, ahora es Bilbo Bolsón. ¿Qué pasó con Lucas Rodríguez? Vive en Uruguay, en una comarca al lado donde vive el Pepe Mujica. Es Bilbo. ¿Qué fue de Lucas Rodríguez? Ahora es Hobbit. Eso es terrible, boludo. Si tenés 55 y te vestís de Bilbo y decís, no, yo no me quiero dejar de vestir de Bilbo porque vestirme de Bilbo es mi vida. Un día se muere tu vieja y la vida te dice, ah, la mierda, entonces no era Bilbo. ¿Te tenés que dejar de vestir de Bilbo porque se muere tu vieja? Tenés que ir de Bilbo al purerán. No, claro, no. Porque es re cruel que te lo saquen así. Y bueno, lo tendrías que haber soltado. Si vas a ser grande, somos grandes ahora. Y si no, hasta los 90 años, joder, esta pelotudez. Hay que hacer una tradición. Hay que ir a todas las Comic-Con vestido de Bilbo, vestido de ganda, vestido de argor. Y hay que hacerse. El resumen es, si vos vas al funeral de tu madre vestido de Bilbo, sos un idiota. Es de mal gusto. Salvo que tu vieja en el lecho de muerte te diga, quiero que venga Bilbo. Oscilo, oscilo. O sea, me agarra que... Vos sos muy de la idea de profundizar. Mirá, yo tengo tentaciones. Mi tentación es profundizar. Y después hay algo, tengo una convicción íntima de que si vos estás siendo genuino y pleno en tu ser, me pasa que hay algo de tipo, voy a ser Bilbo. La historia de este tipo consistía en ser Bilbo. Y rompela toda. Entonces no es una pelotudez. Podés vivir hasta los 80 años siendo Bilbo. Y también tener un hijo. Exactamente. ¿Sabés en dónde construyo? Es las dos. Es las dos. Ah, bueno. Pero entonces estás hablando de una persona que es esa persona que tiene un hijo y también puede ser esa persona que fue a un momento Bilbo. El tema es cuando tu hijo se viste de Bilbo y vos decís, es hora de colgar la Bilbo capa. O sea, porque también tener un hijo es morir. ¿Vos querés inmortalidad a través de una película, a través de un gran libro, a través de una estatua? ¿Sabés qué es inmortalidad también? Tener un hijo. Y entonces cuando tu hijo se viste de Bilbo, vos decís, yo no soy más Bilbo entonces. Entonces, ¿quién soy yo? Y eso es jodido. Eso le cuesta a muchos hombres. Pero Guille, tu hijo tiene que ser Frodo. ¿Por qué vas a elegir el mismo que yo? Porque yo soy Bilbo. Son las próximas generaciones. Soy Frodo, la concha de tu madre. Tu hijo empieza el colegio primario y en la cinquinta semana que va, le dice a los amigos, mi papá se viste de Bilbo. Y todos los amigos dicen, ah, ahora entiendo muchas cosas. Lo peor es que tu hijo no va a querer ser Bilbo. Va a querer ser otro personaje. Qué verga es Bilbo. No. ¿Cómo te digan? Me mató la del colegio. Sí, frató el paturuzú. ¿Qué? Con vergüenza el padre es un garrón. Pero sí, ahí hay un límite objetivo. Hacer quien sos plenamente. Es que nadie es plenamente su yo a los 15 años. No. Vas ampliando. Si no vas ampliando, te come, boludo. No, pero... Nadie es Bilbo a los 15 años. Se llega a ser Bilbo. Nadie lo dice así. A los 15 años no decís, me quiero vestir de Bilbo. Porque, o sea, para decir, me quiero vestir de Bilbo, chupaste por lo menos cuatro conchas. Para decirlo con comodidad. Para estar seguro. Para estar tranquilo que nadie te corra. Soy Bilbo. Yo cojo. Por eso puedo... Y a pesar de eso, soy Bilbo. Es verdad. Es cierto. Es muy complicada la vida, boludo. ¿Para qué vinimos acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Yo descubrí cosas igual. ¿Alguien se va con una respuesta? Para no hacer pis. No cierres. Dale una hora más. ¿Querés ir al baño una vez más? Por Dios, no puedo más. Anda, anda. Anda, yo estoy roto con lo de ser Bilbo, igual y con todas las dimensiones. No se puede. Pero volvé y voy a ir cerrando, Guille. No, no, no. Sí, sí. Sí, volvé y voy a ir cerrando. Pero para mí tiene que ver con algo de los equilibrios, ¿eh? Hay algo de que... Yo estoy de acuerdo, boludo. Pero siento que la... Siento que la... Siento esto. Bueno, eso es una experiencia impersonal. Si alguien te dice, siento esto. No, pero es que la edad en sí... O sea, vos tenés que ir pasando por estas etapas de la vida. Eso es lo que sí creo. Y vos no sos la misma persona. A mí a veces me sorprende lo mucho que uno cambia. Yo siento que soy otra persona de hace cuatro años, por ejemplo. ¿Tendés que me comparás de cuatro? Es tipo, soy otra persona, boludo. Entonces, eso me llena de esperanza porque yo quiero seguir cambiando. Lo que me parece es que no me gustaría que el cambio sea a costa de... Dejar de ser. Exactamente. Si no de ser plenamente en la etapa que atraviesa. Y si en la etapa que atraviesa es contemplar a la Comic-Con en joda vestido de Bilbo, capaz no podemos recagar de risa, digamos. De la banco a morir. Eso es algo... Incluso he hablado en terapia, por supuesto. Yo también tenía la misma concepción de decir, no, loco, yo soy Bilbo. Quiero ser Bilbo. ¿En terapia hablabas? No, no literalmente, pero soy esto. Él no tiene un peso de ser Bilbo. No me lo saques. Y lo que creo haber entendido es, quedate tranquilo. Nadie se va a robar tu traje de Bilbo. Cada tanto podés ir, ponértelo, te mirás un rato en el espejo. El tema es que lo sigas usando las 24 horas del día. Para mí va por ahí. Es bueno, ¿eh? Hay un espacio. Siempre va a haber un espacio para jugar a Bilbo. Es bueno, ¿eh? Es piola. Sí, sí, sí. Es un distinto. Es un distinto. Es piola. Le pega distinto. No, es bueno, es bueno. Porque parece que no, pero está re loco. Obviamente, está re loco. Hay más filtros para poder... Parece que no. Es como que viene y ni en pedo. Y al final es como, che... ¿Sabés que tú eres Bilbo? ¿Sabés que el tipo se viste Bilbo todas las noches y...? Dijo que siempre se va a poder seguir disfrutando. Suscríbete al método. ¿Tú lo que porallahi de acuerdo? Exacto. Depuesto a la firma 먼 달hora del tiempo. uments ¿De acuerdo?